Hola Sandra, muy buenas tardes, pues las autoridades también aseguraron que los videos de seguridad de una cámara del sector fue fundamental para determinar que esta mujer conductora de 35 años de edad estaba mintiendo, pues ella aseguraba que sobre las 11 y 35 de la noche, esta mujer era víctima de violación por parte de dos hombres y una mujer en el bus del SITP. A esa hora se ve un bus del SITP transitar desocupado y aparentemente no está pasando nada. Este video fue fundamental en la investigación, además de que la mujer entregó varias cosas imprecisas, esto hizo dudar a la SIJIN para que investigaran más la situación y llegara a la conclusión de que la mujer que vive en esta vivienda fuera de estar diciendo mentiras a las autoridades. Es por eso que el general Rodolfo Palomino aseguró que se le habrá una investigación por falsa denuncia a esta mujer. El general Rodolfo Palomino aseguró que la supuesta violación el viernes pasado, luego de recibir un testimonio de la conductora del SITP de 35 años, nunca existió. Lo que queremos decir a esta hora de la mañana, iniciando esta semana, es comunicar a todos los bogotanos que ese hecho aberrante, ese hecho doloroso, denunciado por una víctima, jamás ocurrió. La conductora les había asegurado a las autoridades que luego de terminar su ruta el jueves pasado, había recogido a tres personas que al percatarse que estaba sola, se habían apoderado del bus y habían abusado de ella. Se irá a iniciar un proceso judicial por falsa denuncia, quisiéramos igualmente dar la atención debida, dar la atención médico asistencial que sea requerida, para que esta señora, una madre de 35 años de edad, madre de tres hijos, pueda tener no solamente la acción judicial, sino también la acción en la atención en salud. El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, también aseguró que jamás hubo capturada a ninguna persona por este caso. Es producto de la imaginación de la persona que formula esa denuncia, y eso hace parte de la labor de los investigadores, el estar continuando, el estar precisamente confrontando esa versión. Las autoridades confirmaron que después de tres días de investigación, fue la misma mujer que confesó que mintió para buscar unos beneficios personales. Por estos hechos, la mujer será investigada por falsa denuncia, un delito que le podría dar entre tres a doce años de prisión.